Hoy, este Parlamento debate sobre la necesidad de que la AP7 sea gratuita a su paso por el País Valencià. Una vez más, Compromís trae a Madrid las necesidades valencianas que otros partidos a veces parece que olvidan. Para ponerles en antecedentes, la AP7 es la única vía de comunicación segura que conecta el País Valencià de norte a sur. La concesión se otorgó hace 48 años, todavía firmada por un ministro franquista. Se ha prorrogado tres veces. En 1998 acababa dicha concesión, pero se le dieron 20 años de propina a la empresa concesionaria por si no había hecho suficiente caja. Hoy en día, la alternativa a la AP7 en el País Valencià son carreteras peligrosas, congestionadas y precarias que atraviesan pueblos que tienen infinidad de puntos negros y que se cobran cada año demasiadas vidas. La Nacional 332 en el sur atraviesa hasta 11 poblaciones. Conecta Valencia con Alicante, dos ciudades importantísimas, pasando por poblaciones como Oliva, Berreguard o Palmera. Un auténtico peligro. La Nacional 340 en el norte es otro peligro. Atraviesa poblaciones como Alquería, Escabanes o Torreblanca, pero además está repleta de puntos negros. Entre ellos, Alcalá de Chiber, sin ir más lejos, mi pueblo, donde nos jugamos la vida cada día para ir a casa y donde contamos cada año los accidentes y las muertes en nuestra carretera. Pero, frente a esta triste realidad, venimos aquí a pedirle al Parlamento que se pronuncie con claridad que la AP7 sea y se diga desde este Parlamento una infraestructura gratuita y con conexiones a los pueblos por los que pasa. Y eso es lo que propone esta moción. Propone una AP7 gratuita, ni euroviñetas, ni peajes blandos, ni otros tipos de pago por circular por la misma, una AP7 pública, de gestión estatal y una AP7 útil, con conexiones a los diferentes pueblos. Algunas, las que propone la Generalitat y otras que sumamos compromiso. Conexiones y adecuaciones a diferentes carreteras para que se pueda acceder a los pueblos. Pueblos como Vinaros, Alcalá de Chiber, Benicás y Mila Real, Almenara, Sagunt, Alzira, Tabernes de la Valdigna, Gandía Oliva, Ondara y Gata de Gorgos, Calp o Altea. Y, además, también pedimos que, mientras llega esta liberalización, se apliquen las mismas bonificaciones que se están aplicando en Cataluña. El 50% de bonificación para los camiones y el 100% para los turismos que circulan de manera recurrente por esta carretera. En definitiva, proponemos que la AP7 sea una infraestructura gratuita, pública y útil para los pueblos por los que pasa. Y parecía, señorías, que esto hasta hoy generaba cierto consenso. Esta gratuidad de la AP7 generaba consenso en los diferentes partidos. El PP empezó a demandarla tanto que sea gratuita la infraestructura como la bonificación de los peajes en cuanto salió del Gobierno. El PSOE y Podemos, hasta el día de hoy, se habían sumado constantemente a todas las iniciativas que aquí y en los Corts Valencianes se proponían demandando que la AP7 fuera gratuita. Parecía que generaba consenso, hasta hoy. Inexplicablemente, esta mañana, Podemos y PSOE se han aliado para presentar dos enmiendas exactamente iguales, eliminando toda referencia a que la AP7 sea una carretera 100% gratuita para la población. Según el partido de Gobierno, el PSOE, ya no podemos hablar de AP7 gratuita, tampoco podemos hablar de garantizar la no aplicación de peajes blandos, de euroviñetas y de damas fórmulas de pago. Solo podemos derivar esta decisión a una subcomisión de estudio que decidirá cómo y cuándo los valencianos y las valencianas vamos a poder utilizar una infraestructura que tenemos amortizada. El diputado del PSOE, que hace un tiempo decía exactamente, cita textual, si el PSOE es el único partido de ámbito nacional que ha exigido que se garantice la gratuidad a partir del 1 de enero de 2020, hoy subirá aquí a decir que debemos estudiar si la AP7 es gratuita o no el 31 de diciembre de 2019. Supongo que, cuando salgamos de aquí, le explicará a su consellera de infraestructures, la consellera del Gobierno del Botánico y militante del Partido Socialista, que sí que se puede contemplar que la AP7 continúe siendo de pago. La diputada de Podemos, por su parte, que decía no hace mucho que la liberalización de la AP7 es vital para la Comunidad Valenciana, pensaba subir, y digo pensaba, pensaba subir a tribuna a decir que ahora hay que estudiar esa liberalización. Quería sumarse a la ambigüedad del Partido Socialista, a la ambigüedad del ministro y a la ambigüedad del Grupo Socialista. La verdad es que me alegro mucho que su grupo parlamentario en Valencia le haya hecho rectificar y le haya hecho retirar esa enmienda, porque hoy aquí debatimos si debe ser gratuita y es lo único de lo que tenemos que hablar. Ni estudios ni medias cintas, AP7 gratuita y desde Compromís, eso es lo que vamos a defender, es lo que hemos dicho siempre y es lo que vamos a mantener aquí, en los ayuntamientos donde gobernamos, en les Corts Valencianes, en la oposición y en el Gobierno. Queremos una AP7 gratuita, pública y útil para los pueblos por los que pasa. Y eso ha generado unanimidad en les Corts Valencianes. Y queremos también que la genere aquí, donde tenemos competencia. Por eso no vamos a tocar el texto y se lo he dicho a los demás enmendantes. Ni enmiendas que dejan abierta la posibilidad de oroviñetas, peajes blandos y demás. Ni enmiendas que añaden temas que no tienen que ver directamente con la AP7. Que quede claro, hoy votamos aquí si queremos que la AP7 sea una infraestructura gratuita y con conexiones a los pueblos. Si queremos eso o queremos seguir pagando por esa infraestructura. Y quería acabar leyendo una cita del ministro Ábalos, del 18 de junio de 2018, que decía «Vamos a ser coherentes con nuestros compromisos y las propuestas que hemos planteado en el Congreso y en el Senado, para que estas autopistas se incorporen a la República a partir de su vencimiento y se liberen de peajes». Esto lo decía Ábalos. En el caso de la AP7 no puede estar fuera de esta evaluación de ninguna manera. No tenemos una vía alternativa segura. Todos los partidos en los Corts Valencianes están de acuerdo con que la AP7 tiene que ser gratuita. Todos los partidos en algún momento en esta Cámara han reclamado que esa vía sea una vía gratuita. Haciendo mías las palabras del señor ministro, seamos coherentes. Votemos hoy lo mismo que votaríamos si estuviéramos en la oposición o si estuviéramos en el país Valencia. Votemos sí a que la AP7 sea una infraestructura gratuita y a que sea una infraestructura útil para los pueblos. Gracias.